¡Ludus, la chaqueta por aquí! Yo no puedo ni prestado ni nada. Yo he cambiado. Préstamelo hasta que me llamen para yo dar tu número. Oye, yo necesito que tú me prestes los lentes. ¿Cuáles lentes? Lo tuyo. ¿Y qué le pasó al celular? Mira, sin batería ni tapa. Oye, pero esta oferta está buena. ¡Ludus, la chaqueta por aquí! ¡Chaqueta! ¡Resucitaste! ¡Volviste al barrio! Vine y vine para quedarme. ¿Qué? ¿Y qué pasó? Ay, lo que hizo mameluco allá. Destruyó el inodoro. Y los chaquetuces arrancaron la puerta. Las ventanas rompieron. Hasta las cerámicas de esa casa las rompieron. ¿Qué? Me botaron. Pero aquí estoy. ¿Pero a la misma casa? Claro. A esta de aquí. Yo me mudé. Pero esa casa estaba que no se podía habitar. Bueno, aquí estoy yo y vamos para allá. No importa cómo esté. Chaqueta. Yo te voy a decir una cosa. A ti te botaron de esta casa por tú destruir todo junto con tus mamelucos y chaquetuces. Y de la otra también. Tú tienes que dejar eso. Yo no. Tú sabes que lo que yo tenía era que cogía prestado. Yo no cojo ni prestado ni nada. Yo he cambiado. ¿Qué cambiaste? Yo sí he cambiado, sí. ¿Eres una nueva? Y te trae un regalo. ¡Oh! ¿Y esto? Para que lo ponga ahí de lujo. ¿Y tú vivías cerca del mar? Bueno, tú sabes que a mí siempre me regala todo el mundo. ¡Ja ja ja! Gracias. Muy bonito. Voy a ponerlo aquí. ¿Y tu marido? ¿Te botó pues? ¿Tú con este decrecaje? Ay, pero chaqueta. Tú no tienes pelos en la lengua. Te relajando. Bueno, Ludos. No te quito más tiempo. Ya tú sabes. somos vecinas nuevamente todo lo que tú necesitas de mí, todo puedes ir a buscarlo sin problema, y lo que yo necesite de ti yo sé que no, que tú no me vas a prestar nada porque yo no soy así ya, pero cuenta conmigo en todo lo que necesito pero ¿y en qué chaqueta? si tú no tienes nada, ¿cómo que no? yo tengo de todo, ve a mi casa no voy boludo no, estoy sorprendida con chaqueta ¿habrá cambiado? ¡Ludus! la chaqueta por aquí y dime, chaqueta, ¿ya te acomodaste? ay muchacha, me vas a conseguir un trabajo ahora ¿tú sabes que no tengo empleo? ay sí, pero ahora yo necesito que me localice ah, pero eso está bien chaqueta yo estoy aquí, por eso ¿para qué? para que me localicen aquí te van a localizar es que tú me consigas un celular chaqueta no me digas que tú me viniste a coger prestado no, espérate te estoy explicando algo algo que de verdad tú tienes que entenderme Ludus tú no entiendes que es una emergencia chaqueta ¿y cómo así? y no tiene forma Ludus no tengo celular es que no tengo préstamelo hasta que me llamen para yo dar tu número yo no me puedo quedar sin celular tú sabes que yo trabajo oye eso es ahora temprano por favor préstamelo ay Ludus ¿y tú diste mi número? ay Ludus tú se has cambiado claro que di tu número ¿y cuál voy a dar? ay, tú has cambiado Ludus 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 chaqueta pero tú me dijiste que habías cambiado te prometo que te lo traigo de una vez sí, pero tú es una emergencia chaqueta yo te lo voy a prestar pero te voy a pedir que me lo traigaste una vez porque estoy esperando una llamada de mi madre así que por favor eso es de una vez muchacha gracias Ludus Ludus dime chaqueta ¿qué pasó? ay, a mí se me olvidó decirte que yo tengo un problema en la vista ¿y qué con eso? que me llamaron de trabajo tú sabes ah, te llamaron devuélveme el celular no, tranquila yo te lo devuelvo en la tarde no, yo te dije a ti que estoy esperando la llamada de mi madre yo hablé con ella ya yo le dije que todo está bien oye, amiga mía ella no, chaqueta pero tú eres increíble yo le dije que todo está bien ya eso no importa y ella te dijo que está bien te mando a decir oye yo necesito que tú me prestes o lente ¿cuáles lentes? lo tuyo yo no voy a firmar contrato sin saber lo que estoy leyendo chaqueta tu problema que no sé cuál es no es el mismo mío préstame déjame no, no, no chaqueta mira eso es personal yo sé pero tú vas aquí yo pierda mi empleo yo no veo sin los lentes chaqueta está bien está bien así mismo págame así no tengas compasión ¿y por qué tú te pones así chaqueta? yo me voy pero entiéndeme déjame probarlo ¿cómo que proba? chaqueta espérate esa bolita yo la voy a chiquita ¡qué grande se ve! ¿tú ves que no es el mismo problema? prácticamente hombre yo te altagorita chaqueta no veo sin los lentes no yo que tengo que hacer tantas cosas y mira lo que esta chaqueta me hace ¡ludos! regresaste chaqueta qué bueno porque mira yo estoy turbada sin mis lentes tranquila Luz tú eres muy exagerada también oye Luz tú sabes que me llamaron ¿no verdad? ¿y no podés sin cartera para allá? ¿tú me vas a dejar ir sin cartera? ahora tú necesitas una cartera cuando a ti te llaman de un empleo tú sabes que tú tienes que ir con tu cartera que yo vea la cosa formar yo no tengo cartera no chaqueta tú viniste más impertinente que nunca ¿cuál Luz? de verdad que tú me tratas así a mí pero imagínate mira como tú me estás tratando está bien cuando me la apretes yo me voy me voy me voy ay chaqueta miro ten llévatela y me la traes rápido tú siempre ay me arden los ojos Luz ay chaqueta al fin vine a devolverte todo toma tu celular ay gracias chaqueta ¿y qué le pasó al celular? mira sin batería ni tapa ay es una historia ¿cómo con historia? los hijos míos tú sabes están haciendo un curso ahora pero ¿cómo así? ¿qué curso? un curso de celulares y la batería se le perdió ellos sacando inventando tú sabes pero ¿y cómo tú vienes me dices esas cosas? tranquila que cuando lo encuentres yo te las traigo chaqueta pero mira lo primero que yo te dije tranquila Luz toma tu lente mira los lentes sin cristales ay mameluco ese marido mío es un animal yo te lo dije a ti chaqueta es un animal yo te dije a ti que yo sin mis lentes no veo mi amor se sentó encima de ellos ay chaqueta ¿y ahora? tú sabes tomar tu cartera también le pasó algo a la casa no, no fue ahí tú chiquito dime un motoconcho muchacha que me montéis y la varilla no sé qué fue lo que pasó que le dio con esto y mira chaqueta pero es un hoyito no, pero tú no tú viniste peor tú eres exagerada ¿cómo tú me vas a decir que yo soy exagerada? ay Dios mío mira todas tus cosas están ahí mira mira tu tarjeta de crédito también está ahí lo único que la usamos y la usamos completa porque se acabó el dinero ¿qué? chaqueta no si tomas algo prestado no seas irresponsable y cuídalo como si fuera tuyo Dios te bendiga bueno Luz no te quito más tiempo me voy a ordenar todo aunque no hay muchas cosas porque la cama está en en blog tú sabes pero vamos a ordenar Ludus la chaqueta por aquí ¿y qué pasó chaqueta? ay Ludus tú no sabes alguien me habló de un trabajo pero ¿qué sucede? que yo no tengo celular ahora para que me llame y yo necesito hacer de animales tú sabes como siempre la gente también allá está chaqueta pero me mudé por aquí ¿qué? vale, vale, vale Ludus Ludus dime chaqueta ay Ludus a mí se me olvidó decirte que tengo un problema en la vista que se río Ludus Ludus dime chaqueta ay Ludus a mí se me olvidó decirte que yo tengo un problema en la vista ¿y qué tiene eso que ver? ¿qué tiene eso que ver? ¿qué tiene eso que ver? Ludus Ludus dime chaqueta a mí se me olvidó decirte que yo tengo un problema en la vista ahora ¿y qué tiene eso que ver? que no veo las letras Gracias.